Suerte Contigo cerebro y sufro todo Mis alegrías y mis males Lerolololol, lerololol, lerololol Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que neve las piernas firmes Para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen Y ando a llorar cuando te vayas Lerololol, 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 lerololol Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, 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 contigo La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida En lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida, quiero vivir la vida En lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí